Música Música L'alambra Música De noche E Dior Por Un hombre E que Dioro Música L'alambra Música De noche E Dioro Música De amor Que ve En su tierra Mora Mora Cuando la Llave Entregó Mora 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 Cuando la llave entreró En bruja dejó la tierra Cuando la llave entreró A él lo vencieron en guerra Pero en fantasía Que hizo a Granada A Eterna A Eterna A Eterna A Eterna A Eterna ¡Aplausos! Aplausos 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 Y el sentío a mí me daba vuelta Varga medio compañerita Y el sentío me daba vuelta Yo más ritmo a las paredes Cante de ye, llega a tu puerta Y a la paredes más ritmo Cante de ye, llega a tu puerta Y estoy corriéndoselo por la bahía Y arde como te dicen, ay, los buenos días Oh, oh, oh Y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría lo cantan los salineros Y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero Y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero Y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero, y el cante por alegría tiene aire y marinero ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte y no encontré la palabra! ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte y no encontré la palabra! ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte y no encontré la palabra! ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte y no encontré la palabra! ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte y no encontré la palabra! ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte y no encontré la palabra! ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte y no encontré la palabra! ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte y no encontré la palabra! ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte y no encontré la palabra! ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte y no encontré la palabra! ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte! ¡Ay, borrachito perdido, yo iba a buscarte y no encontré la palabra!